Felipe es controlado por Leticia, estos son los pasatiempos a los que se vio obligado a renunciar. Leticia no ha tenido lo que se dice un comportamiento ejemplar con su marido, el rey Felipe VI. Es más, la reina ha llegado a la vida de Felipe para poner la patas arriba. Y es que Leticia no solo prohíbe a las niñas. También tiene controlado a su marido. A continuación vamos a conocer algunas de las prohibiciones que Leticia le ha impuesto a Felipe y otros gestos que demuestran la mala educación de la reina consorte. El día que Leticia echó a Pusquín La reina Leticia no es una gran amante de los animales, o al menos no de los animales de compañía, y es que una de sus exigencias al llegar a la casa real fue que Pusquín, el perro de Felipe, desapareciese de la vivienda. Pusquín, el schnauzer de Felipe, dormía en su habitación y era como un hijo para él, incluso limpiaba él mismo los vómitos del perro y no llamaba a los empleados para que lo hicieran, cosa que sí habría hecho la reina Leticia. Felipe adoraba a Pusquín y formaba parte de su vida, pero parece que la reina no quería que formase parte de la suya. Es por eso mismo por lo que Felipe tuvo que despedirse de su gran amigo, del que no hemos tenido más noticias. ¿Qué habrá sido de él?. Polémica en el bautizo de Irene Urdangarín. Ya sabemos que la reina consorte no se lleva precisamente bien con sus cuñadas, especialmente con la infanta Cristina. Su mala relación con ella no solo se debe a la implicación de Elena y de su marido en el caso Noos, sino también a ciertos rumores que llegaron a los oídos de la que ahora es reina de España. Al parecer, Cristina e Iñaki, habrían criticado por la espalda a Leticia, incluso se conoció el hecho de que Iñaki intentaba persuadir a su cuñado para que se divorciase de Leticia. Esta noticia no les sentó nada bien a Leticia, que decidió retirarle la palabra a ambos. Es por eso mismo por lo que Leticia decidió negarles la entrada a la casa real a los padres de Iñaki Urdangarín. Cristina le habría preguntado a su hermano si sus suegros podían pasar la noche en su casa. Leticia respondió inmediatamente que no, sin dejar que Felipe lo pensara. En esta ocasión tenemos que ponernos, en parte, del lado de la reina Leticia y es que, probablemente, es lo que todos hubiésemos dicho. Aún así, Felipe podría haber decidido la situación y no lo hizo. No sabemos si por miedo o por respeto a su esposa. . Déjame terminar, el día que todo comenzó en la casa real. Para contar bien una historia hay que comenzar desde el principio. Y el principio de la historia de Felipe y Leticia fue el día en el que anunciaron su compromiso. . Ambos estaban muy enamorados, se les veía en las miradas, pero Leticia, como es habitual en ella, quería quedar por encima del que sería su marido. . Leticia estaba hablando con los periodistas y, en un momento dado, Felipe la interrumpió para aclarar algo, solo que ella le cortó antes de que dijera nada con un déjame terminar. ¿Empezaría ahí la época del terror de Felipe? . Suponemos que en esos momentos alguien le diría a Leticia que debía respetar siempre a Felipe, solo que dudamos de que fuese él mismo. . Desde ese momento, Leticia notó que podía tener el control y se lanzó a por él, sin ninguna duda. . ¿Por qué Felipe no se interpone entre Leticia, Sofía y las niñas? Leticia tiene una norma no escrita, y muy absurda, en la que dice que la reina emérita Sofía no puede ver a sus nietas. . Desde hace ya unos años, Leticia no deja que Doña Sofía se quede con las niñas a solas, es más, parece que tampoco le permite la entrada a su casa. . Si la abuela quiere ver a sus nietas, tiene que esperar a los actos oficiales. . No son pocos los testimonios que nos han llegado asegurando que Sofía ha comentado con lágrimas en los ojos este hecho con amigos y familiares. Y, ni aún así, Leticia ha dado su brazo a torcer. . . No quiere que sus hijas estén con su abuela paterna. . Pero, ¿no tiene nada que decir Felipe con respecto a esta situación? ¿Por qué no le dice a Leticia que su madre podrá ver a sus hijas cuando quiera? No podemos saber qué es lo que pasa exactamente dentro de la casa real, pero son estos detalles los que nos hacen pensar que Felipe tiene miedo. . . El desplante a Felipe el día de su coronación. . Leticia siempre quiere ser el centro de atención. Es por eso por lo que sus ansias de protagonismo la llevaron a cometer un error garrafal del que Felipe no dijo nada, pero sí que expresó su disgusto. . El caso es que la reina consorte decidió acompañar a las niñas a su coche y dejó plantado a Felipe, que no supo qué hacer. . El coche ya estaba abierto y les estaban esperando para entrar juntos, por lo que el que aún era príncipe tuvo que esperar a que Leticia metiese a las niñas en el otro coche. . . En el momento en el que la reina se da cuenta de la situación, decide volver con su marido, siempre controlando la situación en todo momento, y montarse en el coche. . . Se puede ver claramente el disgusto del que iba a ser rey en pocas horas. . La reina abandona Palma de Mallorca. . En el verano de 2013 sucedió una de las peores broncas entre Felipe B y su mujer, es más, muchos afirman que esta pelea entre los monarcas los llevaba de camino a la separación, pero finalmente no fue así. . . . . . . . .